Bien, en ese marco es que nosotros ya iniciamos en el día de ayer una notificación a la persona que ha difundido unos audios, digamos, que han sido puestos, han sido montados, quitados de una conversación que no tenía autorización para grabarse, tergiversando información para, digamos, mancillar el buen hombre o no, y como resultado también obtener justamente el apartamiento de Juan de su cargo. Entonces, en ese marco ya iniciamos las acciones en contra, pero también nos hemos puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, eso se va a hacer esta mañana, por las denuncias que se han anunciado, que se iban a realizar, para que justamente se investigue todas estas actuaciones o toda esta situación que después ha sostenido públicamente, en entrevistas que se le ha dado a la señora Gabriela Brizuela Santana. Primero y principal, ella era funcionaria pública, tenía un cargo de directora, y como tal, la ley obliga a ese tipo de funcionarios a denunciar, es uno de los casos en los que la norma procesal de nuestro código de procedimiento establece una obligación de poner en conocimiento, ella tiene un deber calificado, es decir, tiene funcionario, y si ha presenciado estas situaciones, es más que evidente, y más que curioso preguntarnos nosotros por qué eso no ha sido denunciado en su momento, transformándose así en una conducta ilegal. Esa es la primera. La segunda es la que ella misma manifiesta y se auto imputa en ese propio audio, en el que se denota, uno escucha el audio, son posiciones que ella constantemente tira, y trata de buscar una respuesta, es decir, evidentemente eso estaba planteado para esta situación, es decir, para lograr hacerlo público viral. ¿Y cuál es lo grave de esto? Que también configura un delito.